Muy buenas a todos YouTube, aquí es el Hiperagun comentario Bueno mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión nos toca hacer la review de la figura de acción Del Del Battle Droid Así que bueno, acompáñenme Y pues bueno mis queridos recolectores, ya estamos aquí Observen nada más que pedazo de droide, está súper bien hecho Observen la coloración, voy a bajar un poquito más esto, ahí está Chéquense en el detalle que tiene en aplicación de pintura La verdad es que se ve bastante, bastante bien Esto es de 6 pulgadas, súper espectacular Y esperando que saquen los B2, como saben estos son los B1 De la confederación Y también esperando a que saquen al droide destructor Que va a estar destructor Así que bueno, observen ahí tenemos entonces los rasgos Característicos de estos droides Observen también aquí los impactos de bala que trae O de blaster, de láser Miren nada más que genial está Observen el arma, también lo hicieron bastante bien Se ve muy padre, de hecho hasta me da curiosidad porque Se parece a las armas de los de 3 pulgadas pero en gigante Miren aquí en el abdomen también se ve muy muy padre Esto está así como suave Las piernitas también, obviamente estos droides flacos son amados por muchos Odiados a lo mejor por algunos Que no creo porque aquí no le gustan los droides Miren los pies En general está bastante bien esta pieza Observen Y también algo que me encanta es la articulación que trae Así que bueno, que les parece si vemos entonces Los puntos de articulación de esta figura Y bueno pues para empezar Mueve la cabeza Como pueden observar podemos girar 360 grados Lo sostengo el cuello porque está muy delgado Y también es flexible Entonces se puede tronar o esa sensación me da O se puede zafar de acá También podemos mirar hacia arriba bastante bien Hacia abajo bastante bien Observen aquí en la parte de la cholla Tenemos aquí también articulación Bastante bien Podemos bajar el cuello completamente Y subirlo hacia atrás bastante, bastante bien No tiene articulación en su mochila Se puede subir y bajar las antenas de manera individual Observen Eso es un puntazo ya que lo podemos poner así Como no ya se apaga Se ve bastante padre miren Así que bueno También entonces tenemos puntos de articulación En los brazos Podemos rotarlo como pudieron ver Abrir hasta este punto Ya que a pesar de que no se nota mucho En esta parte de la hombrera Si estorba un poco para la articulación Pero en general tiene un gran movimiento Podemos cerrar Observen Eso de una manera casi perfecta Tiene un punto de articulación En los codos Pero observen el rango que tiene O sea hacia atrás También lo podemos hacer bastante bien También tenemos un punto de articulación En las muñecas Que nos permite Rotarlo Y arriba Y hacia abajo Tengan cuidado al hacer esto Porque estas figuras Son muy delgadas Entonces Pues si no tenemos Suficiente cuidado Lo podemos romper Y no estaría nada Nada genial Tenemos un punto de articulación Que le permite doblar Hacia arriba también bastante bien Nos permite rotarlo Esto está hecho en un plástico suave Entonces nos permite Rotar Aunque Si lo forzamos de más Pues se puede retornar Aunque si se mantiene Eso es bastante bueno Tenemos las piernas también Observen el rango de movimiento De la patada Brutal Simplemente brutal A la parte de atrás También lo podemos llevar Hasta la nuca Y bueno Pues abrir y cerrar Realmente abre muy muy poco Cierra un pelín más Tiene un punto de articulación Parecido En la rodilla Que en el codo Observen Nos permite doblarlo Miren Observen Incluso podemos hacer así Como patas de pollo Tiene un punto de articulación También aquí En los tobillos Y lo podemos Rotar Así que bueno Tenemos una pieza Super articulada Muy bien detallada La verdad No me van a dejar mentir Es una grandiosa pieza Este droide Observenlo Y bueno Como propósitos comparativos Traemos aquí De las precuelas Al maestro Qui-Gon Observen Juan Chingón Conocido En su humilde casa Observen nada más Como se ve La verdad es que se ven Bastante bien Está más alto El droide Pero bueno Y también Por ejemplo Si lo comparamos Con Voy a hacer esto Un poquito más para acá Esperando que no se caigan Esperando que no se caigan Ok Me cuesta un poquito de trabajo Poderlos posar O sea ven Conobi Esperando que no se caigan Conobi Ya le anda dando un sablazo Observen Se ven bastante bien juntos Así que bueno También están los planes Tratar de conseguir algún clon Que no tenemos Así que bueno Una pieza Súper recomendada Observen Se ven bastante bien La verdad me gustan más Que los juguetes Que sacaron de 3 pulgadas Así que bueno Déjenme en la caja de comentarios Si quieren ver la review De alguno de los maestros Jedi que acaban de ver Así que Acompáñenme Roger Roger Y bueno pues aquí entonces Lo tenemos en comparación Con un Lego Aquí tenemos La versión Película de 3 pulgadas Ven que enfoque esto Ahí está Observen entonces Las diferencias La verdad es que si Está muchísimo más detallado El de 6 Y bueno Aquí tenemos también Entonces A otro Pero este es De las versiones De The Clone Wars Observen nada más También se ve Este se ve mejor Ok El de Clone Wars Se ve mejor que el de la película Pero evidentemente Este droide De Black Series No tiene Abuela Así que bueno Pues ahí está entonces Como pueden observar Entonces Ahora sí que sí Acompáñenme A la madriguera Para despedir El video Y pues bueno Mis queridos Reconectores Espero que les haya gustado El video De ser así No olviden dejar Ese pedazo De me gusta Suscribirse Si el video lo han hecho Activar la campanita De notificación Para que no se pierdan Ningún video Que yo suba Así que bueno Un saludo Y nos vemos chicos Adiós Comparte el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!